En este momento nos encontramos aquí entre Olaya, en la ciudad universitaria, donde ha sucedido un accidente de tránsito. Hay una persona de sexo masculino que está en el suelo. Acabamos de llegar, están llamando ya a la ambulancia para que pueda auxiliar a la persona. Aparentemente está en estado de ebriedad. ¿Qué es lo que había sucedido? Con la chica estaba. Se ha metido él mismo. ¿El mismo? Él mismo se ha metido. Ahí está parado yo con el auto. Solito se ha metido, así que el carro está viniendo despacio. ¿Has podido ver que caminaba con normalidad o está lleno? No, está mareado. Ha corrido el carro demasiado, ha frenado, mira en qué tiempo. Más de cinco metros de frenada tiene. Y que el chofer quería ganar al semáforo. Ese es el gran problema. ¿El semáforo estaba en... Estaba en ámbar. Él quería ganar el semáforo. Tenía que pararse el chofer. Ahí está el carro. Si alguno de los familiares de la persona que estamos viendo está viendo la transmisión de hundido por acercarse. Más, mencionar que nos encontramos aquí en Olaya, en Ciudad Universitaria. Podemos ver que la persona está reaccionando. No ha sido, al parecer, un choque muy fuerte, con intensidad muy fuerte. El chofer está aquí. Lo podemos observar. Está haciendo las llamadas también para que puedan apresurarse en llegar los de Serenazgo o Policía Nacional de Perú. Noches, para Cadena TV, usted ha estado manejando el vehículo que ha impactado. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no lo vio? No, sí lo he visto, sino que el joven me ha confundido. Y yo estaba pasando el semáforo en verde. ¿Hay algunas personas que dicen que ha tratado de ganar el alzambra? No, señorita, muy malo que hago. La policía ya ha llegado. Aquí está. La policía ya acaba de llegar. El chofer en ningún momento ha intentado escaparse. Es más, él ha intentado llamar a la policía para que pueda venir de manera más rápida. Ya ha llegado la policía, está entregando sus documentos. El chofer. La policía ya acaba de llegar.